La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este canal de YouTube y a través de Radio Natividad. Hoy el Señor a través de su Palabra nos invita en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, versículos 15 al 26, nos hace un llamado de atención. ¿Y cuál es ese llamado de atención? Nos convida, nos invita a que estemos siempre con Él. Ese estar con Jesús nos lo muestra a través de una figura. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. La invitación que nos hace el Señor a través de esta Palabra es entrar en el Reino del Padre. ¿Y cómo nosotros entramos en el Reino del Padre? Pues a través de nuestro actuar, de nuestro diario de vivir, a través de mi experiencia de encuentro con Jesús por medio de la vivencia de los sacramentos, de la vivencia de los mandamientos, a través del servicio y la entrega de las obras de caridad a mis hermanos. Y de esta manera yo puedo expresar que estoy con Jesús, que estoy con el Hijo. Estar con ese Jesús, estar con ese Dios que a nosotros nos elige, califica nuestra vida, califica ese presente y califica ese futuro. Así que la invitación que el Señor nos hace es sencilla y es muy gratificante. Unámonos a Él, unámonos a través de la oración, unámonos a través del servicio a las personas que más lo necesitan. Y yo creo que en esta oportunidad nos deberíamos nosotros preguntar, ¿de parte de quién estoy? ¿Con mi actuar? ¿Con mi diario vivir? ¿Con mi cotidianidad? ¿Con mi manera de ser? ¿De parte de quién estoy? ¿Estoy de parte de mis caprichos? ¿De lo que yo quiero? ¿O estoy de parte de Dios? Un saludo para todos ustedes, allá en cada uno de los lugares en donde se desenvuelve, en sus trabajos, en sus familias. Y quiero regalarles de parte de Dios la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.